Destiny 2 va a convertirse en el lanzamiento estrella de Xbox Series S y Xbox Series S O sea, sí, ahora os hablo de ello, pero es muy importante Luego, nuevas recompensas de Festival de las Almas Perdidas 2020 Que la verdad pintan muy bien También, un nuevo tipo de actividad y aventura que se ha filtrado Y, uff, espera, hay algo más, es que hay muchas más cosas Las notas del parche con todos los cambios que llegaron ayer Uff, montones de novedades, vale, así que dejámonos de intros Ah, eso sí, acordaos el sorteo, hasta el 14 de septiembre Emblemita, sorteo es que se llama en Twitter Ahí lo habéis visto, nos vemos Vamos a comenzar pasando muy rápidamente por los últimos tweets Y de hecho, retweets de Jinsol Y es que también quiero enseñaros esto Bueno, lo compartí en Twitter, para los que me sigáis, vale Básicamente es como el tamaño a escala de cómo se ve la pirámide Vale, o sea, fijaos O sea, habéis visto el humanito que había al lado de una de estas pirámides Aquí, pues fijaos lo grande que es O sea, eso es un pequeño detalle, vale, pero me parece interesante Y pues, por compartir algo que no sean simples noticias Vale, pero ahí pasando algo más importante Fijaos el tamaño de la pirámide junto al viajero Vale, bueno, es otro dato pequeño, interesante Pero fijaos, o sea, es una puta mierda Seguramente hay una pirámide más grande, es posible Y los que preguntáis si hay más viajeros Pues ya sé, chicos, sí, o sea, puede Hay lo que creemos, un mundo viajero Luego Aquí tenemos esto también Por cierto, no sé por qué esta parte se ve abierta Y cómo está haciendo esto Creo que es con Blender Pero, wow, pinche Jinsor, eh Mola lo que está haciendo Ya os iré manteniendo informados de estas cosillas de vez en cuando Sobre todo si termina haciendo algo importante con ellas Como un mapa o algo así En fin, aquí tenemos a la máscara de la desconocida Vale, enseguida la veréis mucho mejor Porque, además de Jinsor Otra gente como la web de LightGG De hecho, la web de la base de datos Ha encontrado muchas más imágenes Pero, ¿quieres llegar a esto, güey? Mira, este, este, este ornamento de casco Está, 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 está muy guapo, ¿vale? Y el resto de las armaduras al completo También son de este evento de Halloween Si no me equivoco O sea, se ven un poco raras O sea, el casco del hechicero la verdad no me convence mucho, eh Y el titán, bueno Me molan las cadenitas estas Me mola como la vaina esta que tiene aquí Pero, hey, el cazador se ve demasiado up, eh, tío Podrían haberle puesto, yo que sé Estos guantes de sal titán Y, no sé En fin Muy, muy buena pinta Tienen estas recompensas Las pasamos así rápidamente Tenemos aquí Un gato de cero américa congelado Una escoba también Y luego estos otros ornamentos Con, eso es una máscara, por cierto Con máscaras y tal Así que ahí habéis visto algunas imágenes Enseguida pasamos por otra serie de imágenes Pero antes Jinsor nos dice No sé cuándo Pero aparentemente Las recompensas dobles De los ocasos Bueno, el bug de las recompensas dobles De los ocasos Ha tenido algo de Impacto positivo ¿Vale? En cuanto a las recompensas De los suplicios Bueno, las dobles recompensas De los suplicios Dice Entra en el ocaso La lista de ocaso suplicio De esta semana Y reclama la victoria Para conseguir recompensas dobles O sea, básicamente van a haber Recompensas dobles De esto Y quizás ese será el boost El incremento de puntos Del que nos ha Perdón Del que nos habló Esta semana en Mungi Hace unas semanas Recordáis que había Un aumento clasificado Pues quizás Era ese De las recompensas dobles En ocasos Ahora, aquí en La IGG Que como os digo Es la web de la base de datos También nos ha publicado Varios nuevos ítems ¿Vale? Que como veis Están directamente En la base de datos Vale, pues aquí tenéis Los ítems Que ha pasado la IGG Si los pasaba en Twitter Me llevaba directamente A la web Así que vamos a pasar Directamente por ellos Desde la misma web ¿Vale? Vamos a pasar muy rápidamente Porque tenemos muchas recompensas Que checar ¿Vale? Así que las voy a abrir Muy rápidamente Como os digo Bueno, también tendréis El link al Twitter De la IGG Por si queréis ir a Echarlo en vistazos De ahí Por cierto, he abierto Algunos en especial Por ejemplo De la armadura Solo he abierto los cascos Que probablemente Es lo que más nos interesa A ver si A simple vista Tampoco vamos a inspeccionarlo Todo, todo Pero lo más chulo Que nos ha Bueno, que ha aparecido Recientemente en la base de datos Aquí tenemos Al nombre Soy un poco triste La máscara esa Pero está guapo también Tenemos aquí Otro casco de los renegados Un caldero Está guapo, en verdad Luego tenemos Al viajero fracturado Tenemos aquí No sé si es Mithrax Ahora, dejadme Ahora os confirmo Si es Mithrax Creo que sí Ah no, es la araña Vale, es la máscara de la araña Luego, aquí tenemos Una máscara de Varix Lo cual me ha parecido interesante Porque sabéis que Varix Está en Europa Con Eramis O sea, el lore nos ha confirmado Que Varix está en Europa Con Eramis No sabemos si trabajando con ella O como prisionero Ya os lo he comentado varias veces Aquí tenemos al viajero Momia Y ya casi llegando al final Tenemos las dos armas Que ya habíamos visto En años anteriores Tenemos este fusil Breitek Y también Historia de Horror Vale, me parece que esta es la del primer Pesadillas De Destiny 2 Creo Hace años En fin, ahí habéis visto Las nuevas recompensas Así que como digo Hay más Vale, ahí habéis visto Otra serie de Sparrows Naves y demás De hecho Esta Sparrows está bastante guapa Ahí tenemos una nave momificada Probablemente esas eran Las recompensas momificadas De las que nos hablaron Pero bueno Luego, JP Deathblade También tuvo que decirnos Algo respecto A lo que han encontrado En la base de datos Recientemente Nos dice El Bosque Encantado Que es la actividad Que aparece durante El Festival de las Almas Perdidas Dice que va a tener Un tratamiento En la zona aérea europea Con un caché encriptado Que se puede abrir Con el decod... Perdón El cifrado With Cypher Decoded Bueno Decodificadores de cifrados Por un momento pensé Que era el cifrado exótico Pero esto es otra cosa Por lo que tengo entendido Luego dice Luego sueltan La historia de Horror Que era el fusil automático Que habéis visto antes También Breitek Werewolf El otro automático Y las máscaras De años anteriores Incluyendo la de Uldren Para aquellos que se la hayan perdido En los triunfos O sea Bastante guay En verdad Luego también dice Que habrá una nueva tab En colecciones En miscelánea En coleccionables Y dice Que tienen Los Ascendant Lens Es un poco raro esto O sea Dice que tienen Los Ascendant Lens Los lentes ascendentes Que nos da la araña Y que nos permite Ver a través del plano ascendente Lo cual es interesante Luego dice Tengo Fe completa en ti Dice la araña Con anticipación Te mira Recubierto De Espera Habla de la casa De los reyes Aquí No voy a spoilear mucho Esto O sea No le voy a dar Tanta importancia Como para Teorizar sobre todo esto Pero está muy interesante Que menciona La casa de los reyes Mira de hecho JP te hace aquí Un resumen Casa de los reyes Era un grupo de caídos Que se alió con Uldren Durante los renegados Y bueno Resumiendo O sea Cuando Uldren Se estampó En Marte Después de la guerra De los poseídos Él Bueno de hecho Me parece que volvió A intentar volar Y luego volvió A estampar la nave ¿Vale? Por lo que nos dijo El escaneable de Marte Sin embargo Bueno pues Tuvo Que volver a hablar Con la casa De los De los reyes Para hacerse líder De ella Bueno o sea Bueno ya Hablamos de ello De su historia Y está muy interesante ¿Vale? Que la vuelvan a mencionar aquí ¿Por qué estaba la casa De los reyes Buscando magia De la colmena En las ruinas Del acorazado De Oryx El cual es muy interesante Y esto lo dice El espectro Dice ¿Por qué los Bex Intentaban robarla? ¿Y qué valor Tiene Nada de esto Para la araña? Dice el espectro O sea Habrá una aventura Llamada Apocryphal Accomplings ¿Vale? Y Vamos Al acorazado Like Es muy interesante Más que interesante Esto Porque Hace años El primer año De Destiny 2 Si no recuerdo mal Ya vimos Una escena En la que estábamos Viajando al acorazado Ahora no recuerdo Si era así Creo que quizás Cuando viajábamos A Titan Depende como lo hicieras Creo que en Titan No estoy seguro Depende como lo hicieras Ah Joder el despertador Depende como lo hicieras Aparecía esa escena En la que volabas Hacia Hacia al acorazado Creo que de hecho Igual os he encontrado El clip por ahí Muy pero que muy interesante Todo esto Sin duda Ahora No sé si os disteis cuenta Recientemente Se filtró Y de hecho Luego Xbox confirmó Los precios de Xbox Series S Y Xbox Series X ¿Vale? Que serán de 500 dólares Las Series X Y 300 dólares Las Series S ¿Vale? Resumiendo Y nos comentaron Que serían lanzadas El 10 de noviembre Que no hace falta Que os diga Que es el día Que lanzan Beyond Light También Más allá de la luz Y teniendo en cuenta Que han aplazado Halo Infinite Para varias cosas Que quieren resolver Debido a la crítica De la comunidad Pues parece que Destiny 2 Beyond Light Va a ser El lanzamiento Clave El lanzamiento estrella De Xbox One Series X y Series X Cuando se ha lanzado Este 10 de noviembre Lo cual probablemente Impacte bastante bien A lo que es Destiny Y además teniendo en cuenta Los otros juegos Que salen durante esas fechas Call of Duty Saber Punk Y eso Está genial Ahora algunos se preguntan Si esto quizás Hace que Bungie regrese Con Microsoft Es decir Trabajaron juntos Para hacer Halo Luego se separaron Para que pudieran Trabajar como Activision Para que publicara Destiny Para el que necesitaban Ayuda como Estudio independiente Y ahora Que han vuelto a separarse De Activision Y son independientes Quizás Puede que regresen Con Microsoft Who knows Pero ahí lo habéis visto Chicos O sea Parece que Destiny 2 Beyond Light Va a ser lanzamiento estrella Xbox Series X Y Series S Y está genial Ahora pasando a la actualización 2.9.2 De Destiny 2 Comenzando con Gambito Han corregido un error Por el que los jugadores Se quedaban congelados Al aparecer en Gambito En cuanto a la mazmorra profecía Han corregido un error Por el que los enemigos Podían dejar de aparecer En la zona exaedro Bloqueando el progreso De los jugadores En cuanto a ocaso Han corregido un error Por el que los cambios Dejaban de responder A los jugadores Si llevaban motas De un evento contacto En los saltos de ocaso Canción de Sabazún O el núcleo inmundo En cuanto a jugabilidad Y participación En cuanto a acciones Del juego Han corregido un error Por el que los jugadores Que completaban la aventura Del catalizador Cerillero de Tommy La volvían a obtener También un error Por el que el engrama Del comerciante De las pruebas Mostraba recompensas Con nivel 0 de poder También Han corregido un error Por el que la vista Al apuntar con la mira Usando el diseño Fría negativa Difería mucho De la del arma básica También se pueden consultar Los diseños De Spira de Estrellas Y el de Bramundo Prestigio En colecciones Luego el paso Conviértate a leyenda De la aventura Nueva Luz Pedía a los jugadores Alcanzar nivel 950 de poder El requisito Era incorrecto Luego la Spadón Redrix Ya se puede obtener Desde colecciones Aunque no la primera vez Cuando la completes Luego También han realizado Mejoras En el proceso De obtención De recompensas Aleatorias Del nuevo De sueño De Marte Nos dan detalles Sobre cómo funciona Esto Ya os lo expliqué Por cierto Pero como es algo Muy particular Y bastante largo Pues os dejo el artículo Abajo en la descripción Si queréis saber más Luego La araña comenzará A ofrecer tres contratos Se busca Semanales Empezando por uno Vale Y estos contratos Otorgan 10.000 de lumen En vez de 15.000 Atentos Luego También han corregido Un error Por el que la aventura De los juegos De guardianes Seguía apareciendo En los inventarios De algunos jugadores En serio Si esta aventura No desaparece Por completo Esta vez Vamos a tener Que contarle A Zabala Que los titanes No dejan de restregarle Su victoria A todo el mundo En fin Luego Han corregido Un error Por el que los jugadores Podían bloquear El progreso De aventura Adquiriendo luz Calcificada Sin que la aventura Estuviese activa Y también han reducido La cantidad De shaders Que otorgaban Los engramas Umbral Pasando a armas En cuanto a exóticos Efigie Funesta Hace que los jugadores Ya no puedan Recoger esferas De transmutación Con las Super habilidades Activas Así no te quita la super Luego Las ventajas Que otorgan Energía de habilidad Con la activación De super Vero de apoteosis O dadiva radiante Ahora se activan Una vez que se haya Consumido energía De la super Estas ventajas Se activaban Durante la preparación De la super Pero eso Permitía que los jugadores Anulasen su super Durante la preparación Para obtener Energía de habilidad Sin consumir Su energía de super Eso ya está Arreglado Y también corregirán Un problema Que afectaba Las ventajas De conejo jade Y de espiadado Vale Pasando a armadura En cuanto a susticio Dicen que Con la vista En primera persona La mayoría De los guanteletes Se vuelven invisibles A excepción Del ribete dorado Y de las manos También Han corregido Un brillo De susticio Que no aparecía Bien alineado En las piernas De los cazadores Y han aumentado La intensidad Del brillo En general Han corregido Un error En Steam Por el que Los nombres De algunos jugadores Podían provocar Errores Y eso Chicos y chicas Es todo por este parche Con eso Guardianes Terminamos El vídeo Han sido Montones de noticias Novedades Así que Decidme Que opináis Abajo en los comentarios No os olvidéis Llegar a los 3 vídeos Que ya os subí ayer Y estar atentos A los próximos Porque hoy al menos Habrá otro Al menos Mínimo Vale Que tengo preparado Así que atentos Atentos al sorteo Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Mínimo Gracias por ver el video.